Andale pues, continuamos, oiga con más canciones, van a tocar por ahí un zonecito bonito y dice y suena más o menos así, márcale Mario Y esta va para toda mi raza de Michoacán pariente Báilele, báilele Ahí viene el tono Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Haz de un lao, el toro te va a cornar, haz de un lao, el toro te va a cornar Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Haz de un lao, el toro te va a cornar, haz de un lao, el toro te va a cornar ¡Y es banda, no moreño! Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Haz de un lao, el toro te va a cornar, haz de un lao, el toro te va a cornar Eso, ándale pues, oiga, el toro pinto por ahí complaciendo pa' toda la raza Michoacán